a mí uno de los suscriptores me hizo este pequeño regalo que son pequeños stickers para pegarse en la pared como los que tengo aquí atrás este sticker dice la ciudad de leonardo no es un diseño mío propio pero nada se valoró la intención entonces la idea de hoy de este vídeo en sí es que vamos a pegar todo esto encontramos en palermo entonces bueno vamos a hacer nuestra primera primera acta de vandalismo entonces cada vez que ustedes pasan por aquí por el lado de palermo todas estas paredes así búsquenlo porque van a encontrar o no así la idea de esto es simplemente promocionar el canal con esto así que nadie por supuesto aprovechar de verdad este detalle porque es un detalle auténtico es un detalle único esto me encanta todos los stickers todos todos son muy originales creo que cuando tenga mi diseño mío 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 también lo y está muy bueno todo 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 me gusta bastante pero nada aquí creo que yo no no creo que es ninguno ah no sé ahí está uno está el mío soy chiquito y por supuesto quiero también mandarle un saludo a oswalt que fue el responsable de sus gracias de verdad y bueno señores habían 100 stickers aproximadamente si como 190 más o menos y mira no quedó nada nada nos hemos puesto todos aquí en el barrio de palermo así que cuando caminen por aquí si lo llegan a ver me lo comentan aquí abajo aquí en los comentarios y nada yo les estaré leyendo gracias a a a a a a Gracias por ver el video.